Usted ya le puede hacer todas sus preguntas a través del hashtag Opino en Mañaneros a Aldo Duque, pero ¿te pueden rechazar una licencia, por ejemplo, si no es real? ¿Cómo puede detectar la ISAPRE o en este golcompín que efectivamente tú no padeces de esa enfermedad? Muy sencillo, porque existe la institución de los visitadores médicos. Claro, que son represas privadas aparte. Entonces son médicos, contratados por la ISAPRE, que concurren al domicilio de este supuesto enfermo y verifican las condiciones en que está llevando a cabo el reposo. ¿Qué pasa? Que a veces no lo encuentran, debiendo estar en reposo. O estando en la casa, lo han encontrado en etílicas condiciones. ¿En etílicas condiciones? Conservándose el alcohol. Es que te estaba curando. Claro, te estaba curando. Tengo que curarme. Hay ciertos componentes etílicos que te ayudan a sonar. La garganta. Entonces, para aquellos que, y no es que estamos haciendo una apología de esto, digamos, pero aquellas personas que quisieran lanzar, ¿cierto?, algún tipo de licencia, ¿cuáles son aquellas que no son cuestionadas y que le permiten a uno salir del hogar? Cuidado. Hay, por ejemplo, la más recurrida de todas, no digo que no sean en expectativas algunas, pero la más recurrida de todas es la famosa depresión. La depresión. La depresión. Porque con la depresión han habido casos, me ha tocado el caso, de algunos deprimidos que para pasar la depresión se van a Cancún. Ya. Pero puede ser parte de la terapia. Pero puede ser parte de la terapia. Hay deprimidos que te vienen en el estadio. Yo me voy a deprimir para la Copa América. Me voy a ver el partido para sacarme de esta mala onda. Para desestresarse, dicen. Claro. Como estoy deprimido, me voy a ir al estadio. Como estoy deprimido, me voy a salir de noche para relajarme. Como estoy deprimido, me tomo unos tragos. Como estoy deprimido, salí con unos amigos. Entonces la depresión te va a pagar cualquier cosa, lamentablemente, y son las más cuestionadas por ahí. Y las más rechazadas. Claro. ¿Y cómo se realiza? Es una patudez también que hace que paguen justos por pecadores. Claro. Cuando una persona verdaderamente tiene depresión, presenta una licencia, finalmente... A mí una vez incluso me pasó que yo he presentado muy pocas licencias en mi vida, pero una de aquellas, que era real, era por estrés. Y yo me paraba y me mareaba. Entonces tenía uno de mis jefes, habíamos quedado de acuerdo, yo tenía que hacer un evento con él. Ya, mentira. Entonces me llama y me dice, oye, ya, el evento que es mañana, y la cuestión, yo le digo, pero es que si estoy... Ten la licencia, si estoy pésimo. Y me decía, no, pero cómo, no me creía, creía que yo ya presentaba la licencia de mentira. Y yo le decía, pero si estoy mal, yo no me puedo levantar menos de enfrentarme a un público para hacer un evento. Encínate. Tenemos Twitter, Donaldo. Mira, vamos a revisar las opiniones de la gente. Daniela dice, estoy con Pernatal desde el 12 de marzo y el compín aún no me paga. Mi bebé en 10 días cumplirá 2 meses. Eso es cierto. ¿Qué puede hacer ella, Donaldo? ¿Cómo puede hacer eso? Ahora, ella perfectamente, ¿qué puede hacer? Puede ir a la superintendencia y reclamar. Porque el compín, si bien es cierto, es un órgano fiscalizador y tiene facultades judiccionales. Es decir, resuelve si aprueba o rechaza la... Pero, Donaldo, pero la guaguita existe. O sea, hay un nacimiento. O sea, ¿por qué en 2 meses no le han pagado su postnatal cuando es legal y justo? Porque puede haber ocurrido o que el postnatal no se justifique, yo creo que es el caso, se justifica. Sí, todo el mes. O bien, perfectamente puede haber una lenidad, es decir, una falta de servicio. ¿Qué puede hacer la señora? Estoy desesperada. El compín no me resuelve. ¿Van a pasar los meses? No. ¿Qué hace usted? Eso se llama falta de servicio. ¿Y qué recurro? ¿Y cómo lo hago? Yo presento un recursito que se llama recurso de protección ante la corte y le digo, señores jueces, el compín se está demorando demasiado. Yo le ordeno a usted que se está vulnerando mi garantía al derecho a la salud. Y la corte le va a ordenar que en 10 días resuelvan el tema. Doraldo, pero eso lo puede hacer un abogado por uno porque el problema, yo que tengo hartas amigas que le ha sucedido lo mismo, que no le pagan la licencia, en fin, es que uno está con la guagua de verdad. Está ahí con la guagua de verdad y con esta contaminación que hay. No quería salir con la guaguita chiquitita. Buena pregunta. Oiga, ¿cómo me voy a meter a los tribunales, a la corte, a la superintendencia con la guagua? No. Cualquier persona, ni siquiera un abogado, cualquier persona por ocho le puede poner un recurso de protección. No le puede dar un abogado. ¡Qué bueno! ¡Mira, qué bueno! ¡Excelente dato! Incluso se pueden poner recursos de protección por teléfono. ¡Ah! ¡No le puede dar un abogado! ¡Y 10 días! ¡Corre! Desde el momento. Y la corte le dice, yo declaro admisible este recurso de protección, me parece que tiene fundamento plausible, lo ideal es que sea obviamente por escrito, ojalá que lo haga un abogado, no tiene para qué la persona. La corte dice, sí, es serio este recurso. Da cuenta de una anomalía y de una vulneración de garantías constitucionales. Perfecto. ¿Cuántas veces te pueden rechazar una licencia, Aldo? No, indefinidamente. No tiene un tope. Le pueden rechazar la licencia las veces que quiera. Pero usted las veces que quiera también, si usted ha gustado, puede ir a la corte. Tenemos un cliente de Fran Antonio Romero que dice, mi hijita tiene 9 meses, tiene bronconeumonia, me dan licencia cada 7 días para que no la rechacen. ¿No puede ser más? Claro que puede ser más. Y no tiene por qué no rechazársela. Le pueden dar licencia por el tiempo que el facultativo determine. Eso se llama la Lex Artis. ¿Qué es esa palabra? Lex Artis. La forma en que el médico ejecuta las prácticas terapéuticas. Y si el médico correctamente ha diagnosticado en el caso de la señora que tiene una patología que requiere más de 7 días de recuperación, puede ponerle 7, 10, 11, 15 días. No importa. Perdón, pero eso es un problema de médico. Es que se lo hace de 7 días precisamente para que el compito no rechace o no ponga problema. Es para facilitar el... El médico que le dice, mira, yo sé que si te lo doy por más de 7 días, te van a hacer problemas. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Te lo voy a hacer por 7 días, 7 días, 7 días. Aunque el doctor sabe, aunque el doctor sabe que son por lo menos 20 días. 20 o 30 días. Y que la hace el mismo día con... Tenemos otro Twitter, días con 31. Álvaro González dice, tiempo atrás me operé un tendón del tobillo, 6 meses de licencia, la última en marzo ¿Qué pasa? Y con la operación. Si no se la pagan, puede haber una razón muy sencilla. Puede que el empleador no haya enterado los fondos donde correspondían y se haya quedado con el más salida que era el bolsillo. Cuidado, puede ser objeto de un galito, puede estar siendo víctima de un... ¿Y cómo se puede saber eso? ¿Qué hace? Usted parte a unos locales que se llama Chile Atiende. Chile Atiende. Oigan, quiero saber qué pasó con mis fondos provisionales si mi empleador enteró o no me enteró a mis contenidos de salud. Si se la enteró, no hay razón para que no se la paguen, entonces tiene que exigirlo. ¿Y si no lo ha hecho? Si no enteró, acción al criminal por apropiación indebida o que se pueda tener trabajador. Contra el empleador. Esa plata la paga la institución de salud, ¿no? Así es, pues. Claro. Priscilita dice, tengo tres licencias rechazadas por una hernia lumbar. Estoy a punto de tener mi bebé, presenté documentos y aún así tengo que apelar. Ya. La hernia lumbar. La hernia lumbar también es otro de los factores o patologías que más se recurre. ¿Por qué? Porque ¿qué es una hernia lumbar? ¿No es cierto? Entre los discos de la columna se asoma a cierta masa cartiliginosa y presiona el nerviosiático y produce dolor. Por el peso del baldo. Además, ella está a punto de tener a su guagua y todavía no le pagan. ¿Por qué? Porque no ha apelado. ¿Qué tiene que hacer? Pero dijo que iba a apelar. Claro, va a apelar. No esperen el último día. Apenas le dicen que no, que no le van a pagar la incidencia. Que es muy común, usted apela de inmediato. El tiempo corre siempre a favor de Capri. ¿Por qué dicen que no para ganar tiempo o porque esperan que quizá algún grupo de porcentaje de personas no apele y se quedan con la... ¿Le cuento? Yo creo que... Porque más del 72% de la gente no reclama. No le voy a creer. Es negocio. Es negocio. Pero es que uno está enfermo. Yo también entiendo a la gente. Uno está enfermo. Ella tiene una hernia lumbar y un embarazo. ¿Cómo va a ir ahora a reclamar? Con un representante. Claro. ¿Qué hora se puede? Otro Twitter. Pero no lo sabíamos. Pero se aprovechan de eso. Y yo no tengo tiempo de hacer trámite. A un abogado. Un abogado. Vaya a hacer trámite. 10 con 32. Otro Twitter. Hashtag Opino Mañanero. Todas sus consultas esta mañana para Donaldo Duque. Isa Pérez. Mi hija tiene reflujo grado 3. Tuve 4 meses de licencia y me la rechazaron todas. Hoy estoy endeudadísima. Lo que pasa es que además el reflujo tiene muy mala fama. Se habla del refalso incluso. Entonces lo que pasa es que al reflujo le pasa lo mismo que la depresión. Sí. Ha sido mal utilizado. Entonces el sistema no les cree por culpa de algunos inescrupulosos que fingen, seguran síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Rechazan los refugios. Rechazan las depresiones. Ya, pero el sistema también tiene que separar los casos que son reales de los casos que son... El problema es que ¿cómo hacer esa separación? Porque entonces te tendrían que ir a ver y estar todo el día al lado de tu guagua para verla cuando vomitas y ¡pah! Como el exorcista porque así es el grado 3. ¡Pah! Oye, qué buena pregunta. ¿Uno podría llegar así como además de la licencia con un video probatorio de aquello? Perdón la pregunta, pero ¿o no corren acá muestras audiovisuales como... No, solamente los únicos antecedentes que se utilizan y que son varios son los... la anamnesis, el examen que hace el doctor. Eso se llama anamnesis. Bueno, acá tenemos el mail que... O sea, el Twitter que acabamos de leer efectivamente que tenía tres licencias rechazadas por una hernia lumbar que está a punto de tener su guaguita y presentó los documentos pero aún así tiene que apelar. Hay que hacerlo así. Entonces, que vaya a apelar de inmediato. Cuidado, que lo que... Dices, pero si tengo la patología, puede tener la enfermedad, pero ¿sabe lo que no tiene a lo mejor? ¿Ah? La necesidad de reposo. Pero con un embarazo y hernia lumbar... No, no, en este caso sí. No hay meses. En este caso sí. Pero hay casos, por ejemplo, en que se produce la enfermedad. Se produce la patología. Ya. Pero a veces esa patología o enfermedad no requiere reposo y algunos sí piden reposo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Calificar cuando la enfermedad da o no da para reposo y solamente en ese caso da licencia. Ahora, ¿qué licencia puede ser? ¿Qué es la licencia? Le dice, señor, usted no puede trabajar. No es cualquier reposo. Tenemos Twitter porque hay muchas personas que quieren preguntarte, Aldo, esta mañana. Vanessa Lisset dice lo siguiente. A mí no me pagaron el PRE ni el postnatal ya que tenía licencia un mes antes de que comenzara mi PRE con las políticas de la caja. No. Ahí sí que no hay ninguna razón. No hay excusa de Dios. Ahí, derechamente, hay vulneración de garantías constitucionales, mis queridos amigos. Perfecto. Ahí, rápidamente, el abogado, eso es gratis, no cuesta nada, recursos de protección. ¿Qué abogado? ¿Por qué abogado? ¿Por qué abogado? Porque realmente uno dice 6 kilos de abogado porque... ¿Cómo? Mire, va y dice, mire, señor, a mí se me ha vulnerado una garantía. ¿Cuál garantía, señor? La garantía constitucional a recibir a la salud. El pleno natal. No ha resuelto mi situación. No se pone. Por lo tanto, hay denegación de la función que tiene el compín. Hay una falta de autoridad, hay falta de servicio. Perfecto. Cuando hay falta de servicio, la corte la ordena, señor, resuélvame. Perfecto. El pleno natal son irrenunciables, ¿no? A ver, no se puede negociar, son irrenunciables. No, usted no venga, me dio un billete. ¿Tenga contrato indefinido, tenga honorario? No hay vuelta. Tenemos tu idea. Honorario muchas veces son verdaderos conchato trabajo. Ok, atención. A ver. Pamela Bravo, Aliaga, gracias por escribirnos. ¿Hay doctores que están funados y le rechazan la licencia? ¡Ah! Voy a ver una lista negra del doctor. Que digo, ¿cómo no? Este doctor le rechazo todo. Hay. Hay médicos que han sido formalizados y que han sido condenados, no en una oportunidad, sino que en varias oportunidades por dar licencias falsas. Evidentemente, hay un listado, pero eso no los inhabilita para dar licencia. Además, si no, entonces que no tengan licencia de médico, ¿no? Eso ya es necesario. Además, hay estadísticas de los doctores que más licencias dan. Se llaman los chajones. Claro. Los champions. Se llaman los champions. Pero en ese sentido, a ver, pero es súper delicado, porque si yo, imagina que ese es mi médico de cabecera y está, comillas, inhabilitado. No está inhabilitado, lo que pasa es que, ¿cuál es la forma de inhabilitar a un médico? Que se le prohíba el ejercicio de la medicina. Claro. ¿Qué es lo que dice el Ale? Ahora, ¿quién puede hacerlo? Solamente un juez. Perfecto. Solamente un juez. Solamente un juez. Los colegios médicos no pueden prohíbar. No el colegio de médicos. No, no puede. Vamos a tomar un contacto de inmediato con Charles.